¿Qué pasa, jefe? ¿Para qué soy bueno, jefe? ¿Qué tienes? ¿Para qué soy bueno? Bueno, para. Nada, te estoy arrestando. Marocalo. ¿Qué pasa, jefe? Marocalo, carajo. ¿Por qué? ¿Por qué me están usando? ¿Qué pasa? Abájate, chica. ¿Qué pasa? Mucho cuidado. Camina nomás. Oye, no he hecho jefe. ¿Por qué me he hecho nada? ¡Ah, te asustas! ¡No he hecho nada, jefe! ¡Ah, pues no me sueltenme! ¡Ah, pa' adentro! ¡Yo no he hecho nada, mi huevoto! ¡Esto me suelten, mi imbécil! Pues tranquilo, boga. ¡Vamos!